Cosas que tal vez no sabías de Super Bear Aventure parte 629, pero antes no se olviden dejar su like y suscribiese para más, sabías que en el desierto aquí arriba, si activamos modo cámara y miramos detalladamente hacia este lugar, podemos ver de que la puerta o algo, así se va a estar brinchando y bujegose también sabías, que aquí dentro si activamos modo cámara podremos salir de la zona y mirar todo el lugar, literalmente voy a dar los saludos, saludo para Doris Margarita, y de último Apacias Mercedes, gracias, por ver gente, y suscríbete para llegar a los 60.000 suscriptores que falta muy poco.